que tal amigos de noticias como están todos ustedes el futbolista uruguayo luis suárez llega al funeral de guan izquierdo igualmente futbolista uruguayo a darle el último adiós amigo noticias como sabemos que se sabe que se va a dar el funeral el día ya de mañana estamos hablando en su país natal uruguay y se sabe amigo noticias que luis suárez es uno de los futbolistas famosos en los que llegará a darle el último adiós el futbolista uruguayo del nacional guan izquierdo ha fallecido en brasil el día de hoy martes después de haber estado casi una semana hospitalizado con un cuadro neurológico crítico tras desplomarse en un partido de la copa libertadores ante san paulo en los octavos de finales fue su último juego amigo noticias y la verdad que es totalmente lamentable igualmente futbolistas conocidos han dejado sus condolencias amigos no se sabe aún por qué a guan izquierdo le dio amigo noticia este tipo de paro cardíaco se sabe que el amigo noticia anteriormente no había sufrido algo al respecto igualmente amigos lo que podemos leer que el día de mañana van a asistir muchas figuras futbolistas en uruguay el futbolista tenía 27 años que igual para el nacional también hubo para el peñarol estamos hablando amigo noticias que esto es muy pero muy lamentable esta partida bueno esta es la información que yo les tengo por el momento más adelante le estaremos ampliando más información al respecto mientras tanto yo me despido soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo